La actriz mexicana Laura Zapata se unió a las condolencias por la partida del productor de Televisa, Nicandro Díaz, durante una entrevista para el programa de YouTube, Dulce y Picosito. Zapata expresó su sorpresa y tristeza por el fallecimiento de Díaz, destacando su juventud y su prometedor futuro. Zapata recordó que la mayoría de sus telenovelas fueron producidas por Valentín Pimstein, pero tuvo la oportunidad de trabajar en dos producciones con Nicandro Díaz, a quien describió como una persona genial. Recordó con cariño los chocolates brasileños que Díaz solía regalar en su oficina en Televisa San Ángel cada vez que ella lo visitaba. Sin embargo, la declaración más sorprendente de Zapata fue sobre la supuesta relación amorosa entre su hermana Thalía y Nicandro Díaz. Aunque no reveló detalles sobre cuándo ocurrió esta relación, Zapata mencionó que existió una cercanía entre ellos debido a este romance. Expresó su cariño hacia Díaz y le deseó bendiciones en su camino, sugiriendo que continúe haciendo telenovelas desde donde esté.